Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Sorpréndete. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las dietas de las estrellas. Desde celebridades de Hollywood hasta iconos de la música, exploraremos los secretos detrás de las elecciones alimenticias que han llevado a los famosos a alcanzar sus objetivos de salud y mantenerse en la cima de su juego. ¿Qué hay detrás de esas rutinas nutricionales que despiertan nuestra curiosidad? Acompáñanos en este viaje y descubrámoslo juntos. Sin más, comencemos. Primero, en nuestra lista, la dieta paleo. Inspirada en la alimentación de nuestros ancestros paleolíticos, prioriza carnes magras, pescado, frutas, verduras, nueces y semillas. Promueve una dieta natural y sin procesar para mejorar la energía, la salud metabólica y la pérdida de peso. Este enfoque nutricional ha captado la atención de estrellas como Megan Fox y Jessica Biel. Megan Fox, conocida por su belleza y talento actoral, ha destacado los beneficios en su energía y bienestar general. Por su parte, Jessica Biel, actriz y defensora de un estilo de vida saludable, ha sido una seguidora comprometida con esta dieta, elogiando cómo ha mejorado su salud y forma física. Continuamos con la dieta cetogénica. Conocida por su enfoque en quemar grasa en lugar de carbohidratos, ha sido adoptada por figuras como Kim Kardashian y LeBron James. Esta dieta es alta en grasas, baja en carbohidratos y moderada en proteínas, llevando el cuerpo a un estado de cetosis. En cetosis, se quema grasa para obtener energía. Kim ha elogiado cómo esta dieta le ha ayudado a alcanzar sus metas de pérdida de peso y a sentirse más saludable. LeBron James se sabe que sigue esta dieta, pero no ha hecho declaraciones al respecto. Nuestra siguiente parada nos lleva a la dieta vegana. ¿Quién dijo que la dieta vegana es solo para hippies? Celebridades como Beyoncé y Joaquin Phoenix han demostrado lo contrario. La dieta vegana excluye productos de origen animal, centrándose en frutas, verduras, granos enteros y proteínas vegetales. Beyoncé ha hablado públicamente sobre su experiencia con la dieta vegana en varias ocasiones. En 2013, junto a Jay-Z, realizó un desafío vegano de 22 días. Posteriormente, en entrevistas, Beyoncé mencionó que adoptar una dieta vegana temporal la hizo sentirse más saludable y le permitió explorar opciones de alimentos basadas en plantas. Joaquin Phoenix, por su parte, es un conocido defensor de los derechos de los animales y ha sido vegano desde una edad temprana. Ha hablado públicamente sobre los beneficios que ha experimentado al adoptar una dieta vegana, tanto para su salud como para el medio ambiente. Además, ha utilizado su plataforma durante eventos y premiaciones para abogar por la ética animal y promover un estilo de vida vegano. Quédate hasta el final del video si quieres conocer las dietas más insólitas de nuestras celebrities. Pero antes, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos y las increíbles historias que tenemos preparadas para ti. Ahora, imagina disfrutar de tu dieta mientras miras el hermoso atardecer en la costa mediterránea. Tom Hams y Penélope Cruz son amantes de la dieta mediterránea. Esta dieta es rica en frutas, verduras, aceite de oliva, pescado y nueces y aboga por la moderación y consumir productos frescos. Penélope Cruz ha hablado positivamente sobre la dieta mediterránea en varias ocasiones. Además, habiendo nacido y crecido en España, ha destacado como la dieta mediterránea ha sido parte fundamental de su cultura y estilo de vida. Por su parte, Tom Hams es un defensor de un estilo de vida saludable y ha hablado sobre sus esfuerzos para mantenerse en forma y cuidar de su salud. Y ha mencionado la dieta mediterránea como parte de su enfoque nutricional. ¿Alguna vez has considerado ayunar intermitentemente? Hugh Jackman y Jennifer Aniston lo han hecho. El ayuno intermitente es un enfoque alimenticio que alterna entre periodos de ayuno y alimentación. Puede incluir ventanas de ayuno como el método 16-8, donde se come durante 8 horas y se ayuna durante 16. Se ha asociado con beneficios para la salud metabólica y la pérdida de peso. Hugh Jackman ha mencionado en entrevistas que ha experimentado con el ayuno intermitente como parte de su rutina de acondicionamiento físico. Ha compartido cómo le ha ayudado a mantenerse en forma y a tener niveles de energía estables. No consta que Jennifer Aniston haya hecho declaraciones al respecto, pero dicen que por la mañana no come nada y rompe el ayuno con un batido de frutas. Suele elegir plátanos, cerezas y arándanos que combina con cacao en polvo, proteínas y leche de almendras. ¡Adiós gluten! Miley Cyrus y Novak Djokovic han eliminado este componente de sus dietas. La dieta sin gluten implica eliminar alimentos que contienen gluten, una proteína presente en el trigo, cebada y centeno, seguida por personas con sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca. Esta dieta evita productos como pan y pasta. Miley Cyrus ha hablado sobre su experiencia con la dieta sin gluten. Se sabe que la adoptó a esta dieta como parte de un enfoque de estilo de vida saludable y bienestar. Cyrus ha compartido que la dieta sin gluten ha mejorado su salud digestiva y energía. Por su parte, también Novak Djokovic ha hablado abiertamente sobre los beneficios que ha experimentado al adoptar una dieta sin gluten. El tenista serbio, quien fue diagnosticado con intolerancia al gluten, ha atribuido parte de su éxito y rendimiento deportivo a la eliminación del gluten de su dieta. ¿Quién no ama un buen jugo detox para hacer una dieta de desintoxicación? Beyoncé y Anne Hathaway ciertamente lo hacen. Una dieta de desintoxicación es un plan alimenticio temporal diseñado para eliminar toxinas del cuerpo y promover la salud. Se centra en alimentos frescos, líquidos y a menudo incluye jugos, batidos y alimentos con propiedades desintoxicantes. Se sabe que Anne Hathaway tuvo que experimentar con dietas de desintoxicación en preparación para su papel cinematográfico de Les Miserables. Además, de todas estas dietas conocidas también existe un mundo entregante de dietas peculiares utilizadas por celebridades. Desde planes inusuales hasta elecciones que desafían lo convencional. Te destapamos algunas de las dietas más raras de las celebrities. Alicia Silverstone sorprendió al mundo con su enfoque único hacia la alimentación. La actriz adoptó la dieta del bebé sol, que implica premasticar los alimentos y compartirlos con su hijo directamente de boca a boca. Aunque la idea es promover una conexión madre-hijo, esta dieta ha generado opiniones diversas sobre su higiene y practicidad. Reese Witherspoon ha hablado abiertamente sobre su preferencia por pequeñas porciones de alimentos repartidas a lo largo del día, comparándola con la alimentación de un pájaro. Esta dieta centrada en bocados pequeños y saludables es un secreto para mantener altos niveles de energía durante el día. Lady Gaga ha confiado en la dieta de los 5 factores, creada por el famoso entrenador Harley Pasternak. Esta dieta se basa en consumir 5 comidas pequeñas al día, cada una compuesta por proteínas, carbohidratos, fibras, grasas saludables y una bebida baja en calorías. Lady Gaga ha elogiado esta dieta por su simplicidad y eficacia. Megan Fox ha admitido ser fanática de la dieta del vinagre de manzana. Este método incluye tomar una pequeña cantidad de vinagre de manzana antes de las comidas para estimular la digestión. Además, son muchos los que sostienen sus beneficios para la pérdida de peso, la reducción del colesterol y la mejora de la salud de la piel. Y así concluimos nuestro recorrido por las fascinantes dietas de las celebridades, desde la disciplina de la dieta cetogénica o la conexión con la naturaleza de la dieta paleo, hasta las dietas más raras de algunas de las estrellas. Hemos explorado los secretos nutricionales que han llevado los famosos para mantenerse en forma y saludables. Estas elecciones alimenticias son decisiones que reflejan un compromiso con la salud y el bienestar. ¿Quién hubiera pensado que las estrellas comparten no solo su talento en la pantalla, sino también sus trucos para mantenerse en forma? Recuerda, la clave no es adoptar ciegamente las dietas de las celebridades, sino encontrar un equilibrio y un enfoque que se adapte a nuestras necesidades individuales. Si te ha gustado este viaje nutricional no olvides darle like, suscribirte y dejar tus comentarios. Gracias por acompañarnos.